Hola, soy Gelo Arango, la voz de la reina del flow, y muy pronto los estaré acompañando con Mayra Mosquera de Empty Shows en Ecuador. Y vuelo yo, como una ave penisquea del fuego surgió. Y vuelo yo, hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató. Y vuelo yo, bañada de candela, volando por los cielos como estrella. Hoy renació la sirena de fuego, mujer poderosa y guerrera. Un beso. Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató. Y vuelo yo, bañada de candela, volando por los cielos como estrella. Voy a hacer que acabe con su fortuna, con su fama. Yo voy a que ya le pague. Yo a vos te conozco, ¿de dónde será? Te lo digo miserable, voy a verte sufrir.